Diferencias Diferencias Entre el sistema tradicional Y nuestro sistema Ahora voy a explicar Amigos míos, el sistema tradicional Ustedes como sabrán Entras tú En tu negocio En la primera posición Y con tu trabajo Conseguirás Tus primeros dos referidos Para llenar el segundo nivel Estoy hablando de una matriz 2x2 Luego Harás que tu primer referido Pues comience a trabajar Buscando así Los dos referidos que le corresponden Luego tu segundo referido Hará el mismo trabajo Y hasta aquí pues Lo has completado Has completado tu primer nivel Y digo felicidades Porque has realizado tu primer ciclo Ahora que sucede Después de terminado el primer ciclo Pues como todos sabemos Comenzarás el segundo ciclo Te he puesto aquí En la parte izquierda Derecha Para señalizar tu segundo ciclo Y aquí vemos Que tu primer referido Que ya tenía sus dos Cuando empieza su trabajo Un trabajo excelente Y busca su persona Con lo cual Va llenando aquí Ya el segundo nivel De tu segundo ciclo Tu segundo referido Igualmente Ha comenzado el segundo ciclo Eficientemente Y comenzará ahí Y como ves Ellos cerrarán su primer ciclo Y tu podrás cerrar Tu primer nivel del segundo ciclo ¿Cuántas personas necesitamos para esto? Pues nada más que ocho personas Ocho nuevas personas Que ingresen Pues cerrará Tus otros dos ciclos Ahora Estos segundos referidos Comenzarán su trabajo Y buscarán ellos Las personas correspondientes Haciendo que Se llene Tu tercera línea Cada uno de ellos Comenzará a trabajar Y al final de cada trabajo Pues irá apareciendo Como todo Es un trabajo Que ustedes saben Que no es muy fácil Tampoco Porque tenemos que conseguir Para llenar Nuestro segundo ciclo Dieciséis nuevas personas Y hasta aquí ¿Qué puedo decir? Felicidades Has logrado cerrar Tu segundo ciclo Con dieciséis nuevas personas Ahora la pregunta es ¿Pero qué pasa? Si uno solo de tu referido No consigue hacer su trabajo No logra Es decir Encontrar gente Se desanima Por ejemplo Puede ser este Puede ser este otro Puedes Cualquiera de ellos Cualquiera Que se desanime Que no logre hacer su trabajo Que no logre Contactar con nadie ¿Qué sucede? Pues amigo mío Nunca podrás cerrar Tu nuevo ciclo Te quedarás Ahí En En esa Matriz En ese ciclo Te quedarás Estancado ahí Intentarás De alguna forma Posible Buscar Cómo cerrarlo Pero al ello No hacer su trabajo Te quedarás ahí Y muchas veces Esa persona No tiene ni contacto Contigo Ni tú Y nada Y te desanimas Y al final Vuelves a empezar En otro nuevo negocio Que si lleva El mismo sistema tradicional Volverá a pasarte Lo mismo Muy pocos Grandes líderes Son los que logran Avanzar Varios ciclos Pero de verdad Llega un momento En que ellos mismos Se detienen Ahora escucha No todo es tan negativo En Unidos Grupo Internacional No te pasará esto No te pasará Que tu ciclo Se detenga ¿Por qué? Porque Grupo Unido Trabajamos De tal manera Que Un solo departamento De registro Es el que coloca La persona En el lugar Que le corresponde Según van llegando Se va colocando ahí Y se van llenando Uno tras otro Los ciclos Uno tras otro Y como ustedes Podrán ver Pues Se llenará todo Y uno va a poder Cerrar ciclos Uno tras otro Tras otro ¿Por qué? ¿Por qué en Unidos Grupo Internacional Decimos Que vamos a tener éxito? Porque todos los registros Escucha bien esto Que es importante Que lo entiendas Todos los registros Se hacen Sincronizadamente Desde un único departamento Así se evita Que las matrices Se partan Que se detengan Aquí nadie Puede registrar A nadie Eso se le explica Muy bien A cada persona Que entre Todos Trabajamos Para el grupo Todos La persona Que encontremos La entregamos Al departamento De registro Y ellos Van a registrar La persona Donde le corresponde Así Y solo así Somos Un verdadero grupo Al ser un verdadero grupo Amigo Ganaremos Todos Todos aquí Ninguno No vamos a quedar Sin ganar Aquí nadie Se quedará Sin cobrar Sus beneficios Trabajamos Sin egoísmo Por el bien De todo En la unión Está la fuerza Amigos míos Ahora que has escuchado Esta información Que puedes evaluar El sistema tradicional Con el sistema De nosotros En Autoempire Group Sistema unido Grupo Internacional Te invitamos A nuestra conferencia Cada jueves A las 22 Horas De España Donde podrás Participar Invitar a tus amigos Podrás hacer Todas las preguntas Que quieras Tienes que aclararte Las dudas Puedes hacer Recomendaciones Estamos abiertos A todos Te dejo aquí Debajo El enlace Para que Veas Como nosotros Lo hacemos Como están La gente Dentro Y también Te dejo Pues aquí Unos sky Donde están Los directores De este departamento De registro Y además Líderes de este grupo Cualquier información Puedes dirigirte A ello Gracias Por atenderme Espero que te haya gustado Y nos veremos Cada jueves